De Master Fanatico nos encontramos con la actriz Jenny Sandoval, que está en esta noche de presentación de los Latin Awards. Jenny, buenas noches. Cuéntanos un poco de la experiencia que estás teniendo con estos premios. Ay, los latinos yo los amo. Son unos premios lindísimos. Me encanta estar acá, poder presentar la música, poder hablar con ustedes y decirle en qué etapa estoy. Ustedes saben que yo hago de todito, actriz, cantante, DJ. Y me parece una etapa chévere la etapa del DJ porque es como tocar guitarra y piano a la vez y cantar. Me parece fenomenal porque esta nueva etapa de DJ cantante no muchas personas la hacen. Y me encantaría ya poder mostrarle, ya les he mostrado algo tocando, falta ahora tocando y cantando. Perfecto. Precisamente en un futuro esperas estar acá como cantante, ¿sí? Bueno, si quieren que cante en la ceremonia, vamos a ver. Me encantaría porque tengo unas nuevas canciones que están buenísimas. Tienen que escucharlas. Cuéntanos un poco de eso, de tu faceta como DJ. Bueno, la faceta como DJ, yo estudié en la academia Templo DJ, que es una academia buenísima porque estudié producción de música y DJ, las dos carreras al tiempo, en pandemia. Aproveché la pandemia para estudiar música. Perfecto. Y ya para finalizar, por favor, envíale un mensaje a los seguidores de Master Fanaticos. Ok. Un beso muy grande a toda la gente linda de Master Fanaticos. Yo soy Jerry Sandoval, síganme en mis redes sociales como Jerry Sandoval Oficial. Allá los espero. Perfecto. Muchas gracias.